Yo los convoqué como líderes a cada una y a cada uno de ustedes. Como líderes de un sector que hablamos mucho, pero que debemos de hacer mucho más y tener mucho mejores resultados. Decirles que no estoy satisfecho con el sector, no estoy satisfecho. Tenemos un discurso ya muy mayugado por estarlo repitiendo tantas veces. Tenemos que cambiar esto, debemos de cambiar. El señor presidente tiene mucha esperanza en Nayarit y creo que lo estamos logrando en lo general, no en lo particular. El día de hoy aprovecho para presentarles al ingeniero Gilberto Casillas Barajas, que es el cuarto secretario. Como ustedes vieron, es retador lo que el día de hoy hemos planteado aquí, pero no es inalcanzable. El hecho de alcanzar y no alcanzar está en decidirnos o no decidirnos. Y yo soy decidido. Tengo yo que nivelar el Estado, pero que los vaya metiendo progresivamente áreas de mucha competencia, no solamente dentro del Estado, sino fuera del Estado y fuera del país. Este año debe ser el año de su sector. No les pido paciencia, les pido activismo. Es el momento. Es el momento y creo que estamos en un momento ideal para sacar todo el sector de manera integral. Gobierno del Estado de Nayarit. Nuestro orgullo y compromiso.